En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del mes de julio algunos de los programas del Bienestar solo podrán cobrarse a través del Banco del Bienestar. Con ello se busca eliminar a los bancos como intermediarios y los cobros por comisiones que esto traía consigo. Desde entonces, la Secretaría del Bienestar comenzó un proceso de transición en los municipios de todo el país. En diversas sedes, los funcionarios del Banco del Bienestar reciben a los beneficiarios, particularmente de la pensión para adultos mayores y de las personas con discapacidad. Todos fueron requeridos con anticipación para realizar un sencillo trámite. Y ahí me dijeron que venía yo acá a Asuntos Especiales. Los documentos fueron del acta de nacimiento, el CUR, identificación y comprobante de domicilio. Fue bien. ¿El trámite fue rápido? Pues sí, sí fue rápido. En el Estado de México, el 31 de marzo vence el plazo para realizar el trámite. Es muy fácil. Se ingresa a la página gov.mx-bienestar, se selecciona el ícono correspondiente y se ingresa el CUR para que aparezca su nombre y la dirección del módulo del bienestar al que tendrán que acudir para recoger su nueva tarjeta de cobro. Es necesario presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CUR y comprobante de domicilio. Quienes no realicen el trámite antes de este viernes deberán esperar hasta el próximo 7 de junio cuando se reanuden los trámites. Los beneficiarios consideran que al afiliarse al Banco del Bienestar, su dinero estará más seguro. Por la mañana, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio un balance de este proceso en todo el país. Al momento, más de 7 millones de derechohabientes y beneficiarios ya cuentan con su nueva tarjeta. Estamos en una estrategia general de cambio y entrega de tarjetas nuevas. Del periodo de diciembre, enero, febrero y marzo, hemos entregado 3.4 millones de tarjetas a nuevos derechohabientes y aderechohabientes que tenían una tarjeta en otro banco.